amigos buenos días ya estamos aquí en la casa jp hoy toca colado hoy es día de colado ya está la simbra para la losa está ya armado todos los los herramientos ahorita vamos a ir a ver vamos a subir para explicarles el proceso constructivo que se utilizó es viguete bovedilla como ya lo he platicado en otros vídeos pero bueno ya va agarrando forma cada vez más bueno ya en los anteriores vídeos ya les he platicado todo lo que tiene que ver con la distribución de la casa planta baja planta alta se podría decir que ya viene lo último no este es el cubo de la escalera aquí ya no pusimos domo porque tenemos esta ventana y bueno es para tener una mejor vista desde el exterior hacia el interior y también para obviamente que entre iluminación ya nos ilumina toda esta área durante el día no vamos a tener iluminación solar en todas las partes de la casa todo está bien ventilado bien iluminado y bueno esto es lo que ya habíamos visto en el anterior vídeo la parte que se llegó que no estaba en el proyecto esta losa que va a ser como un pequeño recibidor desde la planta alta aquí vamos a tener un sofá puede ser un área de lectura este va a ser un closet de blancos continuamos aquí ya se ven ya las medidas reales ya que tenemos esta losa y ahora sí ya se ven todas las medidas reales de cómo va a quedar la casa la sala de televisión buena vista hacia lo que nosotros quisimos aprovechar miren ahí está el volcán o sea que mejor vista que está muy importante en el proyecto aprovechar esta vista la ventilación la iluminación sobre todo por la pendiente que tenía el terreno no se dan cuenta todo este cerro baja estamos en la parte más alta entonces tenemos esta vista esta es la recámara del hijo vestidor recámara su zona de estudio con la ventana esta es una recámara pequeña de huéspedes recámara individual con el balcón y esta va a ser el baño el baño compartido entre las dos recámaras ahorita tenemos filtraciones porque obviamente todavía no hacemos el colado vamos a subir ahorita en unos momentos se filtra el agua pero bueno es importante también estar drenando esta agua no que no se quede o no se impregne en la losa entonces diario si tenemos ese problema con la lluvia la estamos regando la recámara principal este va a ser la puerta de acceso el vestidor con el domo este domo aquí tenemos el vestidor como aquí no tenemos un área para ventilar ni iluminar bueno tenemos vamos a aprovechar aquí el el domo para iluminar de manera natural ese es el baño vamos a subir y bueno esto es lo que venimos a grabar el día de hoy la losa de azoteas les voy a enseñar el proceso constructivo que usamos porque muchos han visto los vídeos y bueno aún no les queda muy claro de cómo es el sistema de vigueta y bovedilla para las losas entonces decidí grabarlo hoy que hoy es día de colado entonces les voy a mostrar el antes y el después de este sistema de losas bueno vamos a empezar si se dan cuenta todos los castillos las puntas de nuestros castillos y columnas aún continúan esto ya no nos van a servir todos estos castillos intermedios se van a perder se van a cortar los perimetrales aún no sirven porque bueno todavía falta la altura del pretil que le vamos a dar otros 50 centímetros de pretil y bueno donde están los castillos y nuestros cerramientos es donde pasan nuestros muros de carga como por ejemplo estos de acá obviamente los perimetrales este cerramiento aquí no tenemos muro de carga esta es una viga de concreto de hecho para esta viga se coló la mitad de la viga porque tiene un peralte de 50 centímetros se coló la mitad y bueno para que de esta forma pudiéramos aún descansar bien los cerramientos que todo quedada bien instalado por ejemplo aquí las viguetas quedan sobre la viga y ya después el resto de la viga se va a colar junto con toda la loza y las viguetas entonces bueno se pierden estos castillos los perimetrales aún los continuamos donde tenemos los cerramientos son nuestros muros de carga y bueno sobre estos muros de carga es donde descansan nuestras viguetas se dan cuenta aquí tenemos un muro de carga este es el cerramiento con las varillas armadas tres octavos cuatro varillas de tres octavos para los cerramientos con estribos cada 20 centímetros según el cálculo estructural lo que nos mandaron nuestros estructuristas y bueno de ese lado creo que está el colegio militar o una zona militar entonces ahorita tienen eventos cívico se escuchan los tambores espero que no se escuchen en el vídeo pero bueno vamos a aprovechar esta viga que tenemos aquí esta vigueta para mostrarles el ejemplo del proceso constructivo aquí se logra ver el tabique este es el muro aquí se logra ver el tabique este es el cerramiento los cerramientos de toda toda la casa por encima de los muros la vigueta que vemos que descansa sobre el muro y también se amarra a este cerramiento con el mismo acero hacemos este amarre y sobre de estas viguetas que van a cada cierta distancia según la longitud de las bovedillas se pone durante todo el tramo en el sentido más corto este es nuestro espacio el sentido más corto es en este sentido es por eso que se colocaron así las viguetas y sobre de ellas descansan las bovedillas que bueno ellas ya tienen esa misma forma desde el diseño de la bovedilla para que descansen sobre esas viguetas se colocan todo el tramo hasta llegar al otro cerramiento tenemos nervios intermedios que son estos de aquí varillas de tres octavos una arriba una abajo a todo lo largo de la mitad de este sentido de la losa después encima de estas viguetas bovedillas y de los nervios se coloca esta malla electroceldada es 6 6 10 10 me parece se amarra a los extremos a las orillas y encima ya viene el sistema del colado todo el colado que van a ser de 5 centímetros a partir de donde termina la bovedilla para arriba ya después viene todo lo de la losa no que es las pendientes para para darle la descarga pluvial que tenemos ahí una salida ahí tenemos otra que se conectan hasta la parte de abajo y tenemos que llevar nuestra pendiente hacia ese sentido con el relleno con el escobillado el impermeabilizante lo mismo para esa zona vamos a dividir un parte aguas la regla nos dice que por cada 100 metros de azotea 100 metros cuadrados de azotea necesitamos una bajante pluvial de 4 pulgadas al menos entonces aquí tenemos menos de los 100 metros pero decidimos partirla en dos un parte aguas de aquí hacia allá para toda esta zona y la otra mitad un parte aguas hacia hacia ese otro trabajante de esta forma también vamos a tener menos relleno al momento de hacer las pendientes y bueno se dan cuenta el sistema de la vigueta y bovedilla también nos ahorra mucho la mano de obra en cuestión de instalaciones estas son las eléctricas es muy sencillo perforar pasar toda nuestra instalación la misma bovedilla nos lo permite hacer todos esos circuitos todos esos recorridos y en la parte de atrás o en la parte de abajo pues se abre nada más el orificio para que salga ya nuestra lámpara entonces bueno esta es la viga que ya les había comentado desde antes en el vídeo anterior la que carga todo este tramo son varillas completas 12 metros desde acá hasta allá por donde está el maestro este es el domo yo creo que queda todo muy claro no con el sistema de vigueta y bovedilla es muy sencillo recapitulamos muros de carga sobre estos van nuestros cerramientos sobre los cerramientos o sobre las vigas descansan nuestras viguetas estas viguetas de alma vacía después con la misma forma que ya tiene la bovedilla descansa la bovedilla sobre las viguetas en los tramos más cortos de cada losa se dan cuenta acá tenemos diferentes sentidos la mayoría van en este sentido porque son los tramos más cortos pero por ejemplo en este y en ese donde nuestros tramos más cortos son en el sentido perpendicular pues bueno así se colocan las viguetas y las bovedillas después de esta vigueta y bovedilla se coloca la malla electrosoldada y encima de la valla electrosoldada y de todo esto ya se hace el colado de concreto que va a rellenar nuestras traves nuestros cerramientos las mismas viguetas y obviamente una capa por encima de la vigueta y la bovedilla de 5 centímetros entonces nuestras bovedillas son de 15 centímetros más los 5 centímetros de la capa de espesor de concreto son un peralte de 20 centímetros para nuestras losas espero que haya quedado todo muy claro este es el antes, ahorita vamos a quedarnos al colado vamos a grabar cuando estén colando los trabajadores los coladores se quedaron de llegar a las 8 ahorita son 7.56 no han de tardar ya en llegar y bueno aquí se dan cuenta también las simbras se respeta en los domos en todo el perímetro algunas partes se rellenan con tabique únicamente para rellenar donde ya no entran espacios de las bovedillas este es el hueco del domo toda la iluminación que va a entrar aquí para la doble altura y vean esta vista siempre lo repito ya lo sé en todos los videos que vengo a grabar pero bueno es que es lo más importante para este proyecto vean la vista del Popocatépetl es el volcán más famoso de México cómo no aprovechar esa vista si se dan cuenta también se analiza un poco el contexto del terreno las casas tienen sistema a dos aguas teja colores blancos son estilos más tradicionales y eso también adaptamos nosotros en este proyecto manejamos la piedra ese arco de piedra por ejemplo está muy padre nosotros hicimos algo similar en la planta baja ocupamos piedra vamos a ocupar teja aquí a pesar de que nuestra loza es plana vamos a tener unos volados con marquesinas y teja inclinada únicamente para vista no va a ser de nada sin ninguna función estructural más que nada va a ser para vista pero bueno ya están llegando los coladores nos vemos en un rato más arriba ya están mojando la loza están echando agua para que se pueda impregnar mejor el colado aquí ya están los trabajadores los coladores esa es la grava la gravilla la arena y los bultos de cemento ahí está la mezcladora el trompo empecemos con el colado en unos momentos vamos a hacer vamos a hacer y Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 de la construcción voy a seguir grabando el proceso conforme vayamos trabajando tal vez la próxima visita ya vamos a ver el tema de los repellados o los enjarres como se conocen en unas zonas estas puntas de los castillos en algunos lados que es la mayoría todos los que están al centro se van a cortar hasta ahí termina las puntas de estos castillos y en esta zona nosotros vamos a tener el tinaco aquí arriba por eso ahí también viene nuestra instalación hidráulica que viene desde la bomba desde la cisterna y bueno vamos a mandar aquí el tinaco se va a ocultar con muros más o menos como el que está allá para ocultar los tinacos y bueno va a bajar por sistema de gravedad toda la instalación hidráulica como pueden ver es todo un arte el colado ya vieron el proceso también las costumbres las tradiciones que bueno al finalizar el colado en algunas construcciones de hecho en la mayoría tenemos esa tradición de dar bebidas dar alimentos a los trabajadores al finalizar esta este proceso constructivo ya que es algo una parte importante se van cerrando etapas con esta concluimos la planta alta en tema de obra negra o de albañilería entonces bueno ese es el hueco del del domo este es el del vestidor que es el acceso también que tenemos provisional y bueno para acceder a la azotea este algunos tal vez se van a preguntar por dónde nosotros vamos a manejar una escalera marina por acá atrás voy a empotrar el muro para únicamente darle mantenimiento ya que no tenemos aquí un área común como un roof garden pues no entonces únicamente es para dar mantenimiento por eso se va a manejar una escalera marina por el exterior de la casa espero que les haya gustado este vídeo si fue así por favor déjame tu comentario déjame tu like no olvides suscribirte y activar el botoncito de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos yo soy tu sketch nos vemos en un próximo vídeo